Peggy 12 Han pasado cuatro años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. Aunque Azeroth se pudo salvar, el endeble pacto entre la Horda y la Alianza no ha hecho más que desvanecerse. De nuevo Brahman, los tambores de guerra. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!